Bueno, 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 el trailer que nos han metido por el culo Estoy, estoy emocionadísimo de ver el trailer del nuevo Tenkaichi Un juego que llevamos esperando y creo que todos los fans desde que tenemos la edad, somos niños pequeños Y ya el primer trailer que tuvimos nos, vamos, nos volvió loquísimos solamente por saber que iba a existir este juego Pero es que este trailer con gameplay nos ha vuelto, vamos, nos ha excitado El otro día tuvisteis un análisis, una opinión sobre el trailer del GTA VI Y visteis que, bueno, no es que haya sido muy emocionante para mí Pero es que esto, madre mía, madre mía, es el trailer que todos esperábamos Por lo menos yo lo iba esperando, vamos, desde que tengo 8 putos años Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hablar un poquito sobre el trailer y qué opinamos todos de esto Y para ello me voy a traer a Chema, que ya lo conocéis, pero no va a entrar hasta dentro de un ratito Primero vamos a hablar un poquito de qué va este trailer, ¿no? Qué podemos ver en este trailer Vemos una parte de gameplay, si no 2D, pero una parte de gameplay Y ya nos deja clarísimo que este juego se ve como Dios Es con diferencia el juego de Dragon Ball que mejor se ven las super técnicas Se ven brutales, pero brutales Los gráficos están muy bien Son en estilo Shenzhening, pero, no sé, me recuerda al Kakarot, pero a la vez no O sea, es una cosa bastante rara Y los escenarios están hechos como en 3D, un poquito realistas La verdad es que el estilo está hecho con muchísimo gusto La verdad es que me parece brutal Y creo que queda muy bien en cuanto a continuismo con Tenkaichi 3 También vemos un poquito el sistema de combate Que recuerda al Tenkaichi 3, pero un poquito más fluido A mí me ha recordado un poco a los combates del Xenoblade 2 Pero añaden cositas bastante interesantes Como por ejemplo que cuando lanzas una super técnica muy poderosa Hay un cambio de escenario Cosa que muchos de nosotros soñábamos con que eso podría pasar en este juego Y menos mal que lo han metido Y no es el primer juego de Dragon Ball que lo tiene, la verdad Pero siempre está bien que lo metan Y también vemos una nueva mecánica Que es el tema del parry Parece que Vegeta en un determinado momento del tráiler Hace como un parry perfecto al Kamehameha que lanza a Oku Y parece que lo puedes desviar O hacérselo regresar al jugador que te lo haga También mucho énfasis en el tema de los choques de poder Esto es algo que en Xenoblade 2 no estaba Y que la verdad es que es algo que a todos los fans de Dragon Ball nos gusta un montón Los choques de poder Y quizás lo más importante de todo Lo que había más polémica El tema de los personajes jugables En su página web nos han dicho Que este va a ser el juego de Dragon Ball con más personajes jugables de toda la historia Y eso que tenemos en Xenoblade 2 Que tiene muchísimos personajes Que creo que es más que el Tenkechi 3 Que confirmado, confirmado Tendremos los personajes de Z y de Super Hasta la película de Broly Cosa que serían muchísimos personajes Esperemos que introduzcan GT Y ya veremos si introducirá la nueva película de Super Hero Con Gohan Bestia, Piccolo, Ranch y Logama Bueno y Cell Max No lo han dicho No sabemos nada Esperemos que sí que lo introduzcan Y no lo metan en un DLC Porque la verdad es que sería una putada Pero yo creo que si llegan hasta Broly Creo que tenemos personajes de sobra Para meses y meses de contenido Pero bueno chavales Decidme en los comentarios Qué opináis sobre este trailer Me hubiera gustado tener una parte con Chema Pero por desgracia ha habido un problema en la edición Y no puedo al final incluirlo Pero bueno, no pasa nada Ya tendréis más vídeos con él Y bueno, sé que he subido muchos vídeos seguidos de Dragon Ball No tenía pensado hacer esto Pero bueno, es una ocasión especial 100% de temática superhéroes Así que por nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Por favor, denle un buen like Y una suscripción a este vídeo Y nos vemos en la próxima Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!